Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman, que continúa su carrera en Italia, cumplió 34 años. Su madre, Goulden Yaman, celebró el cumpleaños de su hijo con una fotografía antigua. También se sabe que Kan Yaman se encuentra actualmente rodando la segunda temporada de la serie de televisión Viola Come y Mare. Kan Yaman cumplió 34 años en Italia. Emotiva celebración de cumpleaños de parte de mi madre. El famoso actor Kan Yaman continúa una exitosa carrera en Italia, y cumplió 34 años el 8 de noviembre de 1989. La madre de Yaman, Goulden Kan Yaman, celebró el cumpleaños de su hijo con una emotiva publicación en su página de Instagram. La celebración del cumpleaños estuvo destacada por una antigua foto de la madre. Kan Yaman se encuentra actualmente rodando la segunda temporada de la serie de televisión Viola Come y Mare, y continúa su carrera como actor en Italia con gran devoción. El cumpleaños del joven actor fue recibido con entusiasmo por sus fans y seres queridos. Se siguen con curiosidad los éxitos de la carrera de Kan Yaman y su aventura actoral en Italia. Goulden Yaman, madre del famoso actor Kan Yaman, brindó momentos emotivos con su publicación de Instagram celebrando el cumpleaños número 34 de su hijo. Goulden Yaman compartió la foto del bebé de Kan Yaman y dijo, el hijo que trae vida a mi vida. Mi hermoso corazón. Mi precioso. Que tu vida esté llena de amor y alegría. Feliz cumpleaños, yo. Estoy bien. Escribió su mensaje. Este mensaje sincero y cariñoso fue uno de los regalos más especiales que compartió una madre para celebrar el cumpleaños de Kan Yaman. La emotiva publicación de Goulden Yaman recibió miles de me gusta y comentarios en las redes sociales. Este especial mensaje de cumpleaños de la madre de Kan Yaman parece quedar en la memoria como un recuerdo que afecta a sus fans y seres queridos. Esta emotiva publicación de la madre de Kan Yaman, Goulden Yaman, mostró una vez más lo importantes que son los lazos familiares. Si bien el famoso actor continuó su exitosa carrera en Italia, también se sintió impulsado por los mensajes llenos de amor y apoyo de su familia. Los fans de Kan Yaman le desean que disfrute de este día tan especial y continúe con los éxitos en su carrera. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. El famoso actor Kan Yaman ha estado en la agenda últimamente con su comportamiento y declaraciones que han generado reacciones de sus fans. Yaman, quien recientemente hizo una declaración sobre un fan que arrojó su teléfono mientras intentaba filmarlo. Afirmó que tenía una agenda de trabajo ocupada para la serie que protagonizó, y expresó su pesar por no poder dedicar tiempo a sus fans. Kan Yaman dijo en su declaración, trabajamos todos los días para dar lo mejor de nosotros, y es por eso que a menudo nos estresamos. Lamento no poder dedicar tiempo a mis fans. El set termina la UNAM, y la gente me espera afuera para tomar fotografías. Estoy cansado y me vuelvo a levantar muy temprano al día siguiente, así que no puedo parar a tomar fotos y simplemente saludar. Algunas personas me hacen pasar por el malo. Lo siento mucho, dijo. Esta declaración llamó la atención como un recuerdo en el que Kan Yaman explicó que no podía dedicar tiempo a sus fans debido a su apretada agenda de trabajo, y estrés en el set y que ocurrieron algunos eventos negativos. Las declaraciones del actor demostraron tanto su lealtad a su trabajo como su sensibilidad hacia sus fans, y fueron recibidas con comprensión por algunos, pero también criticadas por otros. Como Kan Yaman es un hombre que ha ganado gran popularidad con su dedicación a su carrera y el apoyo de sus fans, este tipo de eventos y declaraciones parecen permanecer siempre en el centro de la agenda. Si bien los fanáticos del actor desean que continúe prestando atención a su exitosa carrera y su vida privada, también parecen entender que deben proteger respetuosamente su espacio privado. Los recientes acontecimientos del famoso actor Kan Yaman han afectado profundamente a su familia. Al parecer, la madre del famoso actor, Goulden Yaman, estaba muy entristecida por las negatividades que experimentó su hijo. Con esta tristeza, la familia Yaman decidió ir a Italia pasar el fin de semana. Kan Yaman estaba en la agenda debido tanto a su apretada agenda de trabajo como a parte de su comportamiento que provocó reacciones de sus fans. Cuando estos acontecimientos afectaron a su familia, Goulden Yaman y otros miembros de la familia decidieron ir a Italia para apoyar a su hijo y levantarle la moral. Se afirma que este viaje se ve como una oportunidad para que la familia se reúna, se relaje y apoye a Kan Yaman. Se cree que el fin de semana pasado con la familia en Italia contribuirá a la moral de Kan Yaman y al disfrute de estar con su familia. Estas novedades en la vida de Kan Yaman y el viaje de su familia a Italia se han convertido en un tema seguido de cerca por el mundo de las revistas. La carrera y la vida privada del famoso actor siguen atrayendo la atención del público. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.